La semana anterior fue el turno de los escolares del Colegio Cruz del Sur en Punta Arenas, pero este lunes la gran mayoría de estudiantes de enseñanza básica, media y parvularia retornó a sus actividades, cifra que alcanzaría a los 30.000 estudiantes en la región. En la Escuela España de la capital regional, autoridades locales dieron la bienvenida a los alumnos. En el marco de la campaña Volvamos a Clases, que nadie falte. Al respecto, el Seremio de Educación Valentín Aguilera indicó que estamos muy contentos de poder dar inicio a este segundo semestre desde la Escuela de España del Servicio Local de Educación Pública. Bueno, estamos muy contentos de poder dar inicio al segundo semestre de la Escuela de España del Servicio Local de Educación Pública, con un desafío muy importante para nosotros, para el sistema educativo en su conjunto, que es mejorar la asistencia. Ya lo habíamos conversado también en inicio del primer semestre. Ya para este año hemos aumentado en un 2,4% la asistencia en relación al periodo post-pandemia. Al año 2022 son cifras muy importantes, hemos alcanzado como sistema un porcentaje de asistencia del 88,1%, pero el llamado justamente a reforzar esta asistencia. Tenemos que superar el 90%, lo hemos puesto como meta en todo el país. Sabemos que la región de Magallanes es una meta alcanzable, y por eso también hacemos este llamado a las comunidades educativas, a las familias, a seguir con mucha fuerza. Hoy día hemos tenido un día, por lo que hemos conversado, con muy buena asistencia, la idea es que los podamos sostener, los podamos mantener durante este invierno, y así también podamos obtener la mejor atención disponible, es cierto, de todas las comunidades educativas. Así que ese es nuestro principal llamado para hoy día. Seguimos acompañando, por supuesto, con el plan de reactivación educativa a través de toda la institucionalidad del Ministerio de Educación, y también llamando a cuidarnos en este invierno, y por eso nos acompaña en este momento la Seremia de Salud, que también tiene importante información que entregar. En la oportunidad se reforzaron las medidas de prevención de enfermedades respiratorias como parte de la campaña de invierno del Ministerio de Salud, entregando importantes consejos, los cuales fueron reiterados por la Autoridad Sanitaria, Francisca Sanfuentes. Bueno, efectivamente, siempre sabemos que la circulación de virus respiratorios y la presencia de enfermedades respiratorias en los estudiantes es un factor también que contribuye a la asistencia. Entonces, entendiendo que luego de las vacaciones en que baja toda la demanda respiratoria y la circulación de estos virus respiratorios, el reingreso a clases en esta época, así como lo es en marzo, y el aumento de los espacios de convivencia entre los niños y niñas aumenta el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias y es por eso que estamos recordando a todos los estudiantes, la comunidad educativa y los padres y apoderados las medidas preventivas para evitar el contagio de enfermedades respiratorias. ¿Todavía están circulando? Tenemos circulando. Si bien ha bajado la demanda en los servicios de urgencia, las hospitalizaciones y la circulación en general de estos virus, todavía tenemos presencia. Y lo que observamos habitualmente es que el segundo semestre, luego del ingreso a clases de los estudiantes, vuelven a aumentar las enfermedades respiratorias. Tenemos un nuevo PIC y es por eso que estamos haciendo este llamado a toda la comunidad y a las familias a tomar y a mantener, digamos, estas medidas de autocuidado que ya conocemos que son tan efectivas. ¿Cuáles serían esas? Las principales medidas tienen que ver, uno, con el lavado de manos frecuente, con agua, con jabón y también con el refuerzo del alcohol gel, ¿cierto? La ventilación cruzada de los espacios, es decir, abrir una puerta y una ventana para que el aire circule, se ventile. Y por otra parte, en caso de que las personas tengan síntomas respiratorios, estén resfriados o con tos, usen mascarillas para evitar contagiar a su entorno y si van a toser o estornudar y en ese momento no tienen mascarilla, se cubran la nariz y la boca con el antebrazo o con un pañuelo desechable. Por su parte, Benjamín Agurto, Subdirector de Administración y Finanza del Servicio Local de Educación Pública, recordó los trabajos realizados por la entidad en el área de mantención realizados en algunos establecimientos de la región. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Benjamín Agurto, yo soy el Subdirector de Administración y Finanza del Servicio Local de Educación Pública y aquí, junto a las autoridades, estamos recibiendo a nuestros alumnos en su primer día de clases por el retorno de vacaciones. Este periodo de vacaciones ha sido un periodo en donde el servicio local ha puesto toda su fuerza y todo su equipo en el mantenimiento de los establecimientos educacionales, en la adquisición de elementos para poder entrar en este segundo semestre de la mejor forma. Así que, así como la unidad de infraestructura ha estado monitoreando día a día los servicios de calificación y hemos invertido alrededor de 66 millones de pesos en mantenimiento diferente del establecimiento educacional en la región, además de los equipos de compra que están levantando y adquiriendo todos los elementos de la ley CEP que los establecimientos educacionales levantaron antes de la salida de vacaciones. Así que, esperamos y tenemos la convicción de que este segundo semestre va a ser mejor que el primero y obviamente que lo más importante es que intentamos a una mejor asistencia ya que nuestros establecimientos están en condiciones de que los alumnos puedan asistir sin inconvenientes. Desde los ministerios de educación y de salud se recordaron las recomendaciones habituales de autocuidado que ayudan a prevenir las enfermedades respiratorias al interior de los establecimientos educacionales las cuales son lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, complementando con alcohol gel, usar mascarilla si se presentan síntomas respiratorios, realizar ventilación cruzada a los espacios cerrados y al toser o estornudar, cubrirse boca y nariz con un pañuelo de papel o con el antebrazo. Asimismo, se dio a conocer que la cobertura de vacunación contra influenza al 21 de julio es de un 79,62% a nivel regional, lo que representa a 74.777 dosis administradas.